Entonces, vamos a ir siguiendo aquí la lógica del examen. Este, es un, el examen es una práctica diferente, no es exactamente el entrenamiento, porque no vamos a tratar de hacer todo lo que queríamos aprender, sino es revisar lo que ustedes ya llevaron. Entonces, vamos a hacer la primera parte, para aflojar, eso es el entrenamiento suave, porque si no, nos llevamos. Sí, nos bajamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Se rean para formar y agarra los pies. Pueden ir bien. Pasamos ahí. Ten. One. Ten. Two. One. Eight. Two. Continue. Respirando. Muy bien. Vamos, vamos. Según el programa, lo primero que vamos a hacer es Kihong Kihong dosa, que significa técnicas básicas Chikodachi, Seikensuki Nihon y Sanbong Chikodachi, Seikensuki Pueden hablar, ¿eh? ¿En qué momento? ¿Cómo? ¿Rectos? Y así, siempre es así Algunas caras Pero la posición normal ¿Cómo sube? ¿Más? Las chikodachi, Seikensuki 5, 2, 3, 4, 5 y again 1, 2, 3, 4, 5 y again 1, 2, 3, 4, 5 y again 0. y 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 después de un poquito ya terminamos las técnicas básicas ahora vamos a hacer los bloqueos y 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 lo importante es que llegaron al final y y eso es de mucho valor y eso era todo el ejercicio y 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